Hola Luis, Fernando, has participado en el curso de CLACSA sobre mi trabajo, un curso que fue coordinado por mis colegas María Paula Menés, Sara Raúl y Alida Lauris, y espero que hayas aprovechado y que te haya gustado, y por supuesto me alegra mucho la pregunta que me hiciste. Y realmente tú vienes de Cochabamba y pones una cuestión importante sobre la cuestión de lengua, usando la lengua como un caso donde una demanda, digamos, para que se utilice una lengua ancestral, puede ser vista como una forma de discriminación negativa además, o sea, que impide a las personas de aprender, por ejemplo, otras lenguas internacionales que quizás serán mucho más útiles a sus hijos. Y por eso tu pregunta, que voy a repetir para que la gente sepa lo que estamos hablando, cuando preguntas, ¿cuáles son, tú decías, un proceso que de ciudadanía diferenciada puede llevar a una aparición velada de una especie de fascismo social? Y das el ejemplo de las comunidades de Valle Alto, de Bolivia, y termino diciendo, preguntando, por otra parte, ¿cuáles son los caminos a resolver esta tensión entre el reconocimiento de las diferencias de las ciudadanías colectivas sobre criterios de igualdad universal ciudadana? Yo pienso que esta cuestión es muy importante porque realmente levanta todo el problema de la relación entre igualdad y reconocimiento de las diferencias y sobre todo cuáles son los elementos que constituyen una identidad cultural y además, en el caso de Bolivia, también una identidad de pueblos y nacionalidades, o sea, una identidad de un estado que se dice que camina para una plurinacionalidad. Entonces, realmente es importante de ver que, por veces se dice, en este caso concreto, parecería un poco una paradoja que las comunidades que son más beneficiadas por la enseñanza, por ejemplo, del quechua como lengua, se sientan discriminadas porque no están aprendiendo el español en algunas comunidades, el inglés, porque pienso que sería más importante conocer otras lenguas. Mira, yo pienso que esto todo tiene a ver con diferentes concepciones que se van infiltrando en la sociedad y obviamente también en las comunidades indígenas sobre lo que es un país desarrollado y para dónde va el camino. Si nosotros miramos, obviamente que defender la identidad, la diferencia cultural, reconocer la diferencia, las lenguas, es muy importante desde que la política sea orientada para legitimar esas diferencias, para les dar contenido, para transformarles en una forma de agencia política que intenta compatibilizar la ciudadanía liberal e individual con la ciudadanía colectiva de los pueblos. Por ejemplo, obviamente, si el quechua es una lengua muy importante para las autonomías indígenas, si las son reconocidas como política y, por tanto, como organización política, más gente va a pensar que es muy importante conocer el quechua porque el quechua da acceso a posiciones políticas o administrativas porque el Estado va a reclutar gente que sabe quechua, por ejemplo, o sea, es evidente que la gente muchas veces ve la televisión, oe los políticos y va creando una idea de lo que es importante en la sociedad. Y si realmente la idea es que es un desarrollo económico de tipo capitalista, competitivo, etc., quizás puede llevar a la idea de que finalmente luchar por su lengua no está a ayudar a sus hijos a que se promueva una sociedad que quiere ser más capitalista, más desarrollada, segundo los criterios hegemónicos. O sea, la producción de la identidad tiene que ser un proyecto político más amplio. No puede ser la lengua, no puede ser la cultura, simplemente. Tiene que ser también la economía política del país y tendría que ser también la organización política. O sea, deberíamos ver si en comunidades que reclaman la subautonomía tienen capacidad autonómica para poder dirigir y definir sus procesos de desarrollo. Dentro de un marco constitucional nacional, por supuesto, pero dentro de una idea de que vale la pena ser indigna, que vale la pena saber el quechua. Y no simplemente como algo que es útil, que es una cosa para reclamar una identidad, con los jóvenes sobre todo, ya no se revele mucho en eso. Y esto es lo que me preocupa porque lo que pasó en este caso con el quechua es lo que pasa hoy en todo el mundo con algunos tipos de enseñanza que la gente cada vez más piensa que no son útiles. Estudiar literatura, estudiar educación cívica y moral, por ejemplo, estudiar filosofía griega. ¿Cuál es la utilidad? No hay utilidad ninguna en eso. Y realmente si la idea es capacitar a los estudiantes para el mercado, los estudiantes van a pensar si esto es útil o no. Por eso, fundamentalmente es que hoy estamos en un mundo donde las personas son obligadas a ver que son autónomas, no tienen condiciones para eso, pero quieren. La gente, el modelo les pide autonomía y que por eso tienen, por veces, de crear sus propios empleos, que crean su capacitación. Y por eso la gente empieza a ver de una manera muy estrecha lo que es útil y lo que no es útil. Y eso es lo que está de problemático. Porque realmente si vieron que es útil, obviamente que van a considerar que es muy importante para su identidad mantener su lengua, porque puede ser una ventaja. Puede ser una ventaja para el futuro. Por ejemplo, para te dar un ejemplo, porque en Brasil, en todos los censos, porque hay una autodefinición de la color de la piel, cada vez más las personas se identifican como negras o mulatas. Porque realmente hubo una política de Estado, de políticas afirmativas, de beneficiar a los que habían sido víctimas de racismo, exactamente por la color de la piel. Y las personas empezaron a tener más autoestima como negros. Imagínate lo mismo como quechua, como aymara, como guaraní. Tú tienes que ver que la sociedad tiene que tener una concepción más amplia de utilidad y de futuro que no sea la del mercado de trabajo capitalista. Porque esa, obviamente, es la que crea esas formas de paradojas, de alguna manera, que deberemos analizar. Muchas gracias. Un abrazo.